En su cuarta versión de agroinnova, Mayinter realizó una feria innovadora para todos los productores de la zona este. En esta oportunidad, la empresa hizo el lanzamiento de varios productos novedosos. Juvenal Bonilla, encargado de negocios de Mayinter, nos da más detalles acerca de la feria. La cuarta versión que nosotros estamos haciendo aquí en Las Conchas y tenemos para empezar muchas novedades. En la parte de semillas, queremos comentarles que tenemos a través de nuestro centro de investigación de Semexa, un lanzamiento de una nueva variedad que se llama Victory. Es una variedad de ciclo corto. Ustedes van a poder apreciarla en el recorrido. Otra cosa que queremos comentarles a todos nuestros clientes que nos van a visitar hoy día es el lanzamiento de un nuevo producto que tenemos para el control de enfermedades como roya, enfermedades de fin de ciclo y también mancha anillada. En Brasil es una sensación este producto. El nombre de él es Cronos. Ustedes también van a poder observar acá las parcelas que nosotros hemos montado para poder ver la performance de este producto. Y como última novedad tenemos la área de maquinaria, lanzamiento de nuestra nueva marca de tractores que se llama LS. Son tractores de procedencia coreana con toda la tecnología de Corea como Mazda, como Kia. En el evento se realizó el lanzamiento de una innovadora marca de tractores, LS, que llega desde Corea del Sur y formará parte del catálogo de la empresa. Carlos Méndez, jefe comercial de Mainter, explica las características de la máquina. Nosotros le vamos a presentar la nueva línea de tractores LS, las ventajas que tenemos con estos tractores, que son tractores tecnológicamente muy avanzados y con un confort que le va a ayudar al operador a realizar su trabajo de una mejor manera en el campo. Asimismo, CEMEXA realizó el lanzamiento de una nueva variedad de soya denominada Soya Victory. Hugo Orlando Cuellar, gerente de innovación genética de CEMEXA, nos cuenta más acerca de esta nueva soya. Tenemos la variedad Victory, que es una variedad nueva, estamos en lanzamiento comercial, también direccionada para la zona E. Su ciclo corto es 105 días, su tolerancia a sequía, que es lo más importante ahora que está golpeando la falta de agua en la zona. Entonces es donde se ve el diferencial, el plus que tienen las variedades de CEMEXA. Otro novedoso lanzamiento fue el de Cronos, que es un producto direccionado para las enfermedades como la arroya de la hoja. Modesto Roque, investigador desarrollista de Mainter, nos explica. Cronos está compuesto de tres principios activos, dos sistémicos y un potente protector con acción multisitio. Cronos sale al mercado para permanecer más tiempo en el campo. ¿Por qué? Por combinar el protector que tiene acción multisitio, vamos a tener por más tiempo en el mercado, manteniendo la misma eficacia de control sin que la arroya tenga resistencia. También se realizaron exposiciones en parcelas demostrativas de diferentes cultivos. En esta oportunidad le vamos a presentar lo que sería un premergente para lo que es sorgo y maíz. Acá tenemos aplicado lo que es un premergente que se llama Parallel Plus, que consta de dos activos, que sería atracina más metalaclor, en el cual la idea es ir combatiendo, erradicando las malezas. Acá tenemos, por ejemplo, el caso en la zona este, hay bastante presión de maleza. Entonces lo que Mainter propone es un manejo con productos diferenciados, que es el tal caso del Parallel Plus. Entonces, a raíz de eso, por la empresa Adama, que es la fábrica del producto, sacó esa formulación, que es una formulación única que viene ya formulada en mezcla de los dos productos para el control de maleza.